También está el link para Facebook. Voy a hacer lo mismo más o menos para este. Voy a dejarlo guardado y después ya lo comparto después. Bueno, empecemos de una vez. Parece que el 20% de mis frames se muere, así que me vean la cara. La sacaré cuando tenga que ser el momento necesario de que tenga que mostrarla. Voy a hacer dibujitos o algo así. Mientras tanto, simplemente se van a quedar con la pantalla. Bien, esta clase, sobre todo creo que mucho más que las siguientes, está retacada de links. Hay un montón de links y un montón de cosas. Entonces, si quieren seguir más o menos todas las cosas y los tips y las páginas que les estoy diciendo y les estoy recomendando, mi mayor idea es entren al link de GitHub y busquen la clase. De hecho, vamos a hacer eso de una vez. Si yo entro a GitHub slash intro to react, en la clase número 2, que acabo de actualizar hace unos asombrosos 8 minutos, tienen el link para las slides, para que puedan verlas. Y el link a todas las cosas que vamos a ver hoy. O al menos a las páginas interesantes que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, si quieren seguir, ahí está el link para las cosas interesantes. En lo que se sigue uniendo más gente, vamos a hacer un repaso súper rápido de un montón de cosas. Vimos a Facebook, que era una librería de JavaScript de código abierto, que estaba creada y era mantenida al día de hoy por Facebook, que nos permite crear interfaces de usuario. Tanto para la web y últimamente también para otras plataformas. Sobre todo para móvil. Y toda su fila es positiva y sobre todo en la programación funcional. Entonces, si querías, vamos pasito por pasito. También, el desarrollo de la web es una muy buena idea. Que es una de las carreras mejores pagadas, que tienes que aprender un montón de cosas. Siento que esto es un meme muy clásico, pero sí. Dejas de leer blogs, de seguir a gente, de entrar a cursos, hablando sobre cosas de la web. Después de dos o tres años, las tecnologías van a ser completamente diferentes. Las ideas fundamentales van a seguir ahí. Pero, así como hace tres años usábamos Backbone y hoy usamos React, dentro de tres años, ¿quién sabe qué vamos a usar? Y así que hoy usamos Emotion UI para hacer las interfaces de CSS. En tres años, ¿quién sabe qué tecnología vayamos a ocupar? Entonces, si te gusta aprender, creo que es una muy buena idea. Para meterte a React. Lo vimos también con React Native. React Native es una muy buena manera de programar. Para Android y para iOS. ¿Algo que no les dije en la clase pasada? Ah, déjenme ver. 30% de caída. Esperemos que se me siga escuchando bien. Después de que digo esto, se me sigue escuchando medio chueco. Voy a leer los datos. Quien me pueda decir si se me escucha o no, adelante. Pero, mientras tanto, mientras el minuto pasa, yo les sigo contando. Últimamente he notado que Microsoft está apostando muchísimo por React Native. Aquí hay un screenshot de todas las aplicaciones más usadas y más famosas dentro de Windows, que están escritas 100% usando React. Entonces, noten esto. Aplicaciones como OneDrive, como la de Xbox, Outlook, Word, Excel. Si bien no están ocupadas, bueno, no escritas al 100% la suite de Office, pero hay gran parte de su código que ya está corriendo sobre React Native. Después también encontré este... Es súper interesante. Específicamente hablando de un caso de uso de la gente de Xbox. La aplicación de Xbox para PC. Originalmente estaba usando una tecnología que se llama Electron. Electron es muy famosa, que te permite hacer aplicaciones usando JavaScript puro y duro. Bueno, si cambiamos de Electron para usar React Native, pasamos a tener un instalador. Una aplicación de 300 MB a solamente 60, lo cual está bastante bien. Y aquí hay otro link muy interesante. Puedes ver la diferencia aquí en cuanto a performance, en cuanto a velocidad, entre Electron y aplicaciones parecidas, como podría ser PhoneGap o Shammar y cosas así. React Native y hacer las cosas puras en C++ y en C Sharp. Entonces, si te das cuenta, React Native no está tan lejos de hacerla... Alcanzar la misma velocidad que usar C++ y usar C++. Parece que me siguen diciendo que se me sigue trabando un poquito. Entonces, voy a cambiarme rápido a audio. Bueno, audio a datos. Ahorita regreso. Esperamos que ahora sí se me escucha un poquito mejor. F. Ok. Ya regresé. Ya estoy ahora conectado con mis datos. Y ahora parece decirme que no se está cayendo ni un solo frame. Así que parece ser que se me tiene que escuchar muchísimo mejor. Puedo hacer irme a la presentación y mover las slides. Y debería moverse relativamente rápido. Sí, parece que va bastante bien. Entonces, en un minuto más o menos ustedes me van a mostrar en los comentarios si todo va mejor. Mientras tanto, yo sigo con los repasos. Que a fin de cuentas se sigue siendo repasos. Habíamos dicho también que HTML era semántico. HTML nos decía sobre cómo, sobre la información, no sobre cómo se ve. Quiero que se lo graben mucho. HTML sobre la información que hay ahí, no cómo se ve. Me dice que hay ahí un botón. No me dice de qué color es el botón o dónde se encuentra en la pantalla. Otra cosa que también habíamos como que saltado un poquito en la clase pasada. Era un documento de HTML desde cero. La primera línea no es muy ocupada. Pero básicamente lo que les asegura a los navegadores es. Estoy ocupando una versión relativamente moderna de HTML. Vamos a llamarla HTML5. Confía en mí. Entonces, es una buena práctica poner esa primera línea. Doctype HTML para decirle que estás ocupando HTML5. Después, creo que lo demás es más o menos autoexplicativo. Tenemos un tag enorme que se llama HTML. Todo va a ir adentro. Hay dos tags enormes o tres principales. El body, donde va todo nuestro contenido. Y head, donde va la metadata de la página. Es decir, cosas como el título y bla, 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 bla. De hecho, vamos a hacer un pequeño ejemplito. Vamos a hacer un nuevo folder que se llama example number 3. Y vamos a hacer un nuevo archivo. Index.html. Vale. Habíamos dicho que lo primero que hay que hacer es... Déjame hacer esta más grande para que lo puedan ver. Doctype.html. Después decirle... Oye, voy a ocupar HTML. Quiero cerrarlo. Tenemos nuestro body. Body, body. Y lo mismo con head. Bueno. Aquí dentro de head va a ir toda la metadata de nuestra página. Por ejemplo, qué título quiere que tenga. Ay, si supiera escribir. Title. Página 1. Creo que esto es bastante básico. Pero hay otros que no son tan básicos. Y para eso voy a tener aquí más mis ejemplos. Porque no me los sé de memoria. Estos dos. Estas dos líneas. ¿Qué hacen estas dos líneas? Bien. La primera le dice al navegador que vas a ocupar UTF-8. Esto es muy importante. Porque si no se lo dices, tal vez no te haga caso. Y cuando empiezas a poner acentos, eñes o cosas así. Puede que las cosas se pongan medio raras. Entonces, si puedes, siempre asegúrate de poner UTF-8. No solamente porque nosotros hablamos español. Sino porque imagínate las demás personas. O cuando esté diseñando aplicaciones para otras personas. Puede que llegue a caracteres chinos, japoneses, alemanes, yo qué sé. La segunda también es interesante. Y esta está más enfocada al desarrollo móvil. Lo que le va a decir es, por favor, maximízame todo lo posible. Quiero que la página se expanda todo lo posible. Y inicie en 100%. Esto puede parecer muy obvio. Y en escritorio, estas líneas van casi que sobradas. Pero en móvil, si no la pones, a veces las cosas se ponen medio raras al principio. No sé si alguna vez han entrado desde su celular a alguna página web. Que como que se quiere ver en horizontal, pero está en vertical. Y las cosas están medio raras. Es seguramente porque no pusieron esta línea. Bien. También habíamos hablado en la clase pasada. De la importancia de usar HTML semántico. Repito. HTML semántico. Lo que nos interesa aquí es. Que alguien leyendo el código de HTML puede entender lo que estás haciendo. Ah, mira. Es primer div, es un header. Y el último es un footer. No simplemente hagas un monto de divs, 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 divs. Esto se le conoce coloquialmente como sopa de divs. Van a darse cuenta que hay muchas técnicas en web que son muy mala idea. Por ejemplo, en JavaScript hay algo que se llama el infierno de los calvacs. Calvac Hell. También lo vamos a ver después. Intente usar HTML semántico. Decir, ah, mira, este es el header. Y esta es la página de navegación. Y esto va de un lado. Y esta es una figura. Y esto es un footer. Pero bueno. HTML es relativamente hablando. Ha triunfado mucho porque es muy simple. Entonces, hay muchas más cosas de las cuales les puedo platicar. Más que ahorita que vayamos haciendo prácticas van a ir saliendo cosas. En CSS. CSS es otra bestia completamente diferente. CSS es mucho más complejo que HTML. Y les voy a contar súper rápido sobre de dónde salió la idea. Este texto lo estoy sacando literalmente. Por eso no lo traduje. Pero se los voy a intentar traducir al mismo tiempo que lo voy leyendo. Recuerden que HTML y en general la web nació a finales del siglo pasado. En los 90. Entonces, cuando la web era relativamente joven. Había mucho tiempo que se gastaba en decir, bueno, quiero que todas las páginas de mi empresa tengan la letra azul. Tengan un 18 de pixeles. Y sean en negritas. Y tenías que escribir ese código cada vez que querías escribir algún texto. Cada vez que iba a ser un párrafo, habría que redeclarar que ese párrafo iba en azul, iba en negritas. Y con 18 pixeles. Entonces, eso era. Te consumía muchísimo tiempo. Entonces, se les ocurrió una gran idea. La idea era. Vamos a meter toda esa información sobre los estilos en alguna otra página. En algún otro archivo. Nuestros estilos. Y nos va a dejar libres todas las demás cosas. Entonces, podemos ocupar HTML bonito. Simplemente que nos explique sobre la información. Y dejar el estilo para otro lado. Así podemos, de alguna manera, separar la estructura de la presentación. Esto es muy importante. Esto también ayuda muchísimo. Porque una vez que ya separaste estas ambas cosas. Modificando un par de líneas de CSS. En ese archivo de estilos que estamos inventándonos. Puedes modificar todo el HTML que hay. Si tuvieras 50 párrafos. Modificando una sola línea de CSS. O de este nuevo lenguaje. Podrías editar el estilo de esas 50 párrafos. Eso hace que sea mucho más fácil de mantener. Y también si quieres experimentar con diferentes diseños. También hace tu vida muchísimo más fácil. CSS no es fácil. Esta es una foto de una página que yo hice hace un par de años. Y como se podrán dar cuenta. Yo hacía lo inverso. Que quería poner un título a 1.1. Pues a cada título que le quería poner. Les ponía esa cosa. Entonces no es algo súper mantenible hacer esto. O quería que todos los divs fueran cards. Que fueran un poquito grises. Y que ocuparan el 100%. Cada que usaba una. Tenía que escribir este código. Una y otra y otra vez. Y si algún momento quería hacer que las cards dejaran de ser grises. Y ahora fueran amarillas. Tenía que ir a buscar todo el código de mi aplicación. Para buscar dónde lo puse. Y cambiarlo. No es una muy buena idea. Entonces, en resumen. CSS hace que tengas mucho menos código. Tu HTML en general debería ser algo relativamente sencillo. CSS puede explorarse un poquito más en espacio. Pero la estructura debería ser sencilla. Y CSS tiene que encargar de todas las cosas con estilo. También, importante. Como no simplemente estás cambiando el estilo de un párrafo. Sino de todos los párrafos. O de todos los párrafos que cumple ciertas características. Te estás ayudando mucho. Porque estás haciendo que tus estilos sean consistentes. Estás haciendo que toda tu página. Todos tus párrafos. Todos tus títulos. Todo tu código. Todo se vea igual. Eso es bastante bueno en términos de marketing. Para el análisis de marcas. También hace que sea más fácil de entender. Porque estás expresando lo que tú quieres hacer. También. Noten esto muy interesante. Así como ya hemos dicho antes que HTML era declarativo. CSS también es declarativo. Yo le digo a CSS que quiero que todos los párrafos sean verdes. Y ya. No me tengo que preocupar por nada más. CSS se encarga de ir a buscar cada uno de los párrafos de mi página. Y se encarga de generar el código necesario. Y ejecutar el código necesario para cambiar ese color. Yo no me tengo que preocupar por eso. Yo no tengo que escribir un for. Ni hacer nada de esas cosas. Simplemente yo le digo como quisiera que se viera mi página. Y el navegador hace lo posible para que así sea. Entonces. Hay tres formas principales de escribir CSS. Y esto va a ir muy metido con React. Porque React hace bolas con las tres de manera diferente. Puede hacer CSS globales. Tener un archivo o un conjunto de archivos. Donde digas cómo se va a ver todas tus páginas. Todos tus párrafos. Todos tus headers. Todas tus imágenes. Puedes editar CSS para una página en específico. Para decir. Ah bueno. La página de introducción. La landing page se va a ver así. Pero la página de documentación se tiene que ver algo así. O puedes irte a los extremos y decir. Quiero que solamente este párrafo se vea en negritas. O solamente esta imagen. Sea. Esté volteada. O tenga una animación. Solamente esta imagen. Entonces te da mucho poder en ese sentido. La sintaxis. Creo que es relativamente sencilla de aprendérsela. Digo. Esperaría que supieran un poquito de CSS. Pero la idea es relativamente sencilla. Tú me dices. ¿Qué quieres editar? Tú tienes un selector. Por ejemplo. Quiero editar los párrafos. Quiero editar. Este. Todas las listas. Quiero editar todos los headers. Y me dices. ¿Qué es lo que quiero hacerles? Quiero que el tamaño de la letra. Sea de 20 pizales. Quiero que el fondo sea azul. Y demás. Aquí hay un ejemplo. Quiero que todos los párrafos de mi página. Tengan un tamaño de fuente de 120. Y un color azul. Y ya está. En general los selectores. Pueden ser tres cosas. Pueden ser elementos. De HTML originales. Como divs. Párrafos. O H1. Puedo usar clases. Esto es muy importante. Porque al día de hoy. Casi el 90% del CSS que se escribe. Se hace ocupando clases. Tú puedes decirle. Ah mira. Todos los párrafos que tengan esta clase. Por ejemplo. La clase. Acerca de. Necesito que todos sean. Negritas. Y quiero que todos. Estén. En cursiva. Y cosas así. Puedes irte. Específicamente. A atinarle a un solo elemento. De tu HTML. Usando una idea. También es una buena idea. Ahora. Hasta aquí. Como que voy a hacer un repaso general. De cosas que yo esperaría. Que conocieran. Si no conocen. Algunas de las cosas. Que les dije. Aquí hay un link. Bastante interesante. Básicamente. Estos tres links. Para que lean. Con toda tranquilidad. Vean. Los tres tutoriales. Y les expliquen. Todos los pequeños huecos. Que podrían tener. Ahorita les voy a platicar. Más de eso. Pero bueno. Vamos a algo. En lo que yo estoy. Bastante seguro. De que no conocen. Se llaman unidades. Supongo que cuando trabajaban. En CSS. Ocupaban unidades. Relativamente sencillas. Ocupaban unidades. Del estilo. Vamos a hacer. Esta. Este texto. De 20 pixales. O de 50 pixales. O de 80 pixales. ¿No? Pero. Hay muchas más cosas. O puede hacer. Este texto. Del 10%. O del 50%. Hay algo. Bueno. Aquí hay un problema. Con usar pixales. Su página web. O su aplicación. Va a ser usada. En un montón de lugares. Entonces. Tal vez. En su computadora. Se vea bien. O en su teléfono. Se vea bien. Pero. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Si tú estás trabajando. Con un Moto G. ¿Qué pasaría? Cuando alguien lo quiera ver. Dentro de un iPad. Tal vez. No se vea igual de bien. O qué pasaría. Si alguien quiere verlo. En una pantalla. O tal vez. Las cosas ya no salieran muy bien. O si alguien lo quiera ver. En un monitor. Widescreen. Que sea súper súper ancho. Tal vez. Tampoco sea. También tu diseño. O qué pasa a la gente. Sobre todo. Yo lo he notado personalmente. Con gente mayor. Que dice. Tal vez. Me gusta que mi celular. Tenga los textos súper grandes. ¿No? Entonces. Van a configuración general. De su aplicación. Bueno. Del celular. Y le dicen. Quiero que el texto sea más grande. Si tú simplemente trabajas en pixeles. Vas a ignorar esa información. Pero. Si trabajas en otras unidades. Puedes rescatar esa información. De tal manera. Que tú tengas en consideración. Que tal vez. Deiga gente que quiera. Que la letra sea más grande. En general. Para todo. O que la letra sea un poquito más chiquita. Porque tengo una tablet. Y puedo leer. Actualmente hay 14. Digamos. Unidades. Que no tienen que ver con pixeles. No les voy a explicar todas. Les voy a explicar las que yo considero más útiles. Y las que funcionan más en. En la vida diaria. De alguna manera. La primera es un M. Un M. Quiere decir. Como del elemento actual. Básicamente. Vamos a darles un ejemplito. Vamos a irnos a código. Y vamos a. Ay no sé por qué se resta. Aquí. Formateamos. Y vamos a hacer. Un párrafo. Bueno. Una sección. Que. Tenga un. Header. Que diga. Hola. Y hagamos un párrafo. Que diga. ¿Cómo estás? Y es más. Intentemos hacer que esta O. Tenga asiento para. Ver todas las posibles cosas que podrían ir mal. Recuerden que a fin de cuentado. Esto es un archivo de. De HTML. Entonces puedes simplemente copiar el. Link. Pegarlo en algún lugar. Y lo pueden ver. Vamos a. A mover un poquito las cosas. De tal manera que puedan ver el código. Y puedan ver el resultado al mismo tiempo. Aquí está. Código y el resultado. Y mientras tanto sigamos viendo esto. Bien. Como les digo. Hay muchas formas de introducir CSS. Vamos a quedarnos con la forma súper sencilla. Vamos a declarar una etiqueta que se llama style. Y todo el estilo lo vamos a meter aquí dentro. Bueno. Por ejemplo. Puedo decirle. Oye este. Navegador. Quiero que. Mi. Color de fondo sea. No sé. Rojo. Entonces. Ahora todas las letras son rojas. Vamos a dejarlo. No sé. En azul. Ahí está. Si lo salvo mejor. Ah mira. Azul no es un color de HTML. Azul sí es un color de HTML. Bastante blanco. Puedes también. Ocupar hexadecimal. No sé. EE12. Puedes salvarlo. Recargar la página. Y aquí está. No se ve muy bien. Puedes ocupar colores como black. Ok. Esto se ve relativamente interesante. Dejémoslo ahí. Después. ¿Qué vamos a hacer con los unidades? Por ejemplo. Vamos a decirles que todas las secciones. Sean un poquito más grandes. Que todo el texto que esté dentro de esa sección. Sea un poquito más grande. Vamos a decirles que sea de 2M. Bien. Si se dan cuenta. Un M. Es el tamaño por defecto que tienen las unidades. Está lo mismo si le pongo no. El tamaño no cambia. Entonces vamos a decirles que ahora quiero que sea mucho más chiquito. Que tenga la mitad del tamaño. Media M. Y ahora le puedo decir que todos los párrafos. Tengan un tamaño de. No sé. No sé. 2M. Nota esto interesante. Este texto. De alguna manera. Gracias a esta línea. Lo hice 50% más chiquito. Este texto. Debido a esta línea. Lo hice 50% más chiquito. Y debido a esta línea. Lo hice el doble. Es decir. Punto 5 por 2. Como se dan cuenta. Hacer estos cálculos. Está medio complicado. Entonces. El resumen es. Yo les recomiendo que no utilicen M. Porque como algún. Alguna modificación. La hagan. Sobre algún selector mayor. Por ejemplo. Quiero hacer esto. Ahora el doble. Todo su código. Ya valió. A pesar de que yo. No estoy modificando el código. De los párrafos. Los párrafos ya se modificaron. Entonces. Hay que hacer muchas cuentitas. No se los recomiendo. Pero si no los recomiendo M. ¿Cuál les recomiendo? Para ocupar. Por defecto. Si se quieren quedar con esta idea. Esta es una idea muy importante. De esta clase. Ocupen REM. Para prácticamente todo. Una buena idea. Es ocupar REM. Ahora todo tiene sentido. Mira que todo el código. Que esté dentro de una sección. Por ejemplo. El header. Va a ser de punto 2. Va a estar chiquito. Y el de los párrafos. Va a estar en 2. Va a estar más grande. Yo puedo editar. El código de aquí. Y solamente. Se va a modificar el de acá. Por ejemplo. Puedo hacerlo. No sé. 3 REM. Y solamente. El Oli se modificó. Este sigue siendo. Del mismo tamaño. Puedo hacerlo de 2 REM. Y solamente el Oli se modifica. Puedo hacerlo de 4 REM. Y solamente el Oli se modifica. Este queda. Perfectamente. Del mismo tamaño. Eso está bastante bien. Y nota que sigo. Poderí de ocupar. El zoom. Para hacer las letras. Más pequeñas. O más grandes. Entonces. Por defecto. Les recomendaría. Que ocuparan REM. REM quiere decir. Root element. En palabras sencillas. Lo que va a hacer. Es preguntarle al navegador. Oye. ¿Cuál es el tamaño. Por defecto. Que debería tener una palabra. En esta página web. Por defecto. Muchas veces. Es 16 píxeles. Pero puede que. Si tú configuras. Tu navegador. Diferente. Pueda ser un valor diferente. Por ejemplo. Pueden ir a Chrome. Configuración. Y hacer que todas las páginas. Su valor por defecto. No sea 16. Si no sea 22. Si quieren que la letra. Sea más grande. O sea 10. Si quieren que la letra. Sea más chiquita. Y entonces. Ocupar un REM. Va a ser ocupar. Esta cantidad de píxeles. Por ejemplo. Supongamos que son 10 píxeles. Este párrafo ahora mide 10 píxeles. Bueno. Cada letra mide 10 píxeles. Ahora puede medir. 20 píxeles. 30 píxeles. 1.3. Es por 10 píxeles. O 13 píxeles. Entonces. El resumen es. Ocupen REM. Generalmente. Va a ser lo que ustedes quieren que haga. Hay otras dos unidades. Super. Interesantes. VH. Y W. Muy muy interesantes. Básicamente. VH. Va a ser el 1%. De la altura. Que tiene tu pantalla. Y un W. Va a ser. Un 1%. Del ancho. Que tiene tu pantalla. Sin importar. En donde estés. En que parte del. Del código estés. Esto siempre se va a cumplir. Por ejemplo. Vamos a hacer. Que. Vamos a ponerle un fondo. Nada más. Para que lo veamos. Quiero que sea. Acu. Y quiero que. El tamaño máximo. Sea. No sé. Del. 80%. Vamos a ponerle aquí. FonSize. De. 1.3. 1.2. Vale. Como te das cuenta. La sección. Está ocupando. El 100%. De la pantalla. Nos está dejando. Un huequito. Por acá. Puedo ocupar. El 40%. Puedo ocupar. Ahora. El 90%. Siempre ha quedado. Un espacio pequeño. No vamos a ocupar. El 70%. Vale. Si yo ahora. Quisiera decir. No sé. Vamos a cambiar. Este párrafo. Porque ahora. El max. With. El tamaño mínimo. Que tenga. Sea. Del 50%. Y vamos a ponerle. Algún color. Para que también. Usted lo distinga. Vamos a ponerle. Color chocolate. Ahí está. Miren. Esto interesante. Le dije que como mínimo. Quisiera el 50%. Y me hizo caso. Me está haciendo más. Pero como mínimo. Tiene el 50%. Puede decirle que. Exactamente. Tenga el 50%. Y aquí está. Nota esto interesante. Está tomando el 50%. Del elemento que lo contiene. En este caso. Una sección. ¿Cómo puedo decir? Quiero el 50% de la pantalla. No me interesa. El 50% de la cosa que me está contiendo. Quiero que siempre sea el 50% de la pantalla. Ah. Pues puedes ponerle. W. Y ahora siempre va a ocupar el 50% de la pantalla. Puede esto cambiar perfectamente al 40%. Y este siempre se va a quedar aquí. O puedes ocupar. No sé. 50%. Pero ahora del. De lo alto de la pantalla. Ahí. Claro. Y también lo cambio acá. Y aquí está ocupando el 50% de lo alto de la pantalla. Sin importar de qué tamaño sea el elemento que lo contiene. 50%. Esas dos utilidades son súper útiles. Si quieres trabajar un poquito de manera más profesional. Tienes aquí el problema de. Ok. Pero qué pasa si lo estoy viendo desde un celular. Nota que en una computadora. No en una computadora de escritorio. Generalmente son más anchas que altas. Pero en un teléfono pasa lo inverso. Generalmente son más altas que anchas. Entonces tienes que considerar esos valores. Así puedes ocupar Vmin y Vmax. Vmin es el tamaño más chiquito de tu pantalla. Alto o ancho. Y Vmax el tamaño más grande. Entonces. Así lo puedes hacer incluso más genérico. Para que funcione tanto en tu celular. Como en tu computadora. Esto nos da una utilidad muy interesante. Notan que estas cosas dependen 100% de qué tanto espacio de pantalla tenga. Entonces puedo hacer algo muy útil. Por ejemplo. Vamos a quitarnos estos. Nada más nos quedamos con estos. Y vamos a decir que el párrafo. Ahora va a ser. No sé. 3. VW. Bueno. Un poquito más grande para que lo veamos. 5. VW. O 10. Ok. 10 está bien. Nota esto. Le estoy diciendo que el texto que está aquí. Este cómo estás. Va a ser. Cada letra. Va a tener el 10% de lo ancho que tiene esta página. Es decir. Si yo empiezo a hacer esta página más grande. Nota que este texto está creciendo. Ve cómo Oli se queda del mismo tamaño. Pero cómo estás. Crece. Si tienes una pantalla más grande. Puedo tenerle otras más grandes. Si tengo una pantalla más pequeña. Pues necesito de otras más pequeñas. Puedes dejarlo. No sé. En 5. Que es un valor. Creo que un poquito más decente. Y puedes ver cómo. Perfectamente. Milímetro. Milímetro. Tan por esto cambia un poquito la pantalla. El. Tamaño de la letra también cambia. Esto es una utilidad muy bonita. Porque por ejemplo. Tal vez. Oli está muy bien acá. Pero cuando lo hago chiquita. Como que está muy grande. Entonces. Pueden ocupar REM. O pueden ocupar BW. O BH. O Bmin. O Bmax. Para hacer. Que las tipografías se muevan. Como ustedes quieran. Valores muy útiles. Pueden ocupar porcentajes. No está nada mal. Nada más tengan cuidado. Porque recuerden. Que los porcentajes. A veces. Les pueden jugar. Una jugada medio rara. Porque no están siempre seguros. Del 50%. Pero el 50% de qué. Entonces. Tengan cuidado con eso. También lo que es algo muy bonito. Porque nos permite instalar fuentes. Bastante sencillo. Esto creo que. Que le da mucha. Personalidad a tu página. Puedes buscar fuentes. En cualquier lugar de internet. Les voy a mostrar. Dos lugares muy claros. El primero es Google Funds. Que lo que nos permite. Es ver cualquier fuente. Que nos guste. Por ejemplo. Alguna que se vea muy rara. ¿Cuál se ve rara? Esta se ve rara. Vamos a ocupar esta fuente. Dentro de nuestra página web. Aquí. Hay un link. Que se llama embedded. Y puedes ocupar un link. O un import. Generalmente. Un import es un poquito más moderno. Y fácil de leer. Entonces. Te vas aquí. Pegas este código que te puso. Y si te das cuenta. No es muy difícil. Es simplemente un import. De. Esta fuente. Y después le dices. Oye. Quiero que la fuente sea esta. Y con dos líneas. Tienes. Un cambio de fuente. Completamente diferente. Si no les gusta ocupar. Google. Hay una. Hay una. Fuente que a mí me gusta muchísimo. Que se llama. Inter. Y también la puedes ocupar. Relativamente. De manera sencilla. Aquí está la línea. Que tienes que poner. Vas de aquí. Y pegas. Y borras la anterior. Y ahora claro. Hay que decirle. Que ocupe inter. Aquí está. Con un par de líneas. Puedes tener. Diferentes fuentes. Que le dan muchísimo más personalidad. A tu página. No se preocupen. Hay por ahí. De la clase 5 o 6. Les voy a contar. De que tal vez. Esto no es una muy buena idea. Porque hay que descargar. Un montón de cosas. Y puede ser. Que nuestra página. Sea. Más lenta cada vez. Pero por ahora. Es una buena. Forma de ir practicando. Para ver. Cómo se ven las cosas. Si ustedes. Nunca habían programado. Con HTML y CSS. Pero les gusta la idea. Hay. Un link. Que yo les recomiendo mucho. Que es. Internetishard.com HTML y CSS. De hecho. Está dentro de los links. Que les estoy proporcionando. Si no me equivoco. Aquí está. Entonces. Pueden verlo. Les toma leerlo. Una media hora. Veinte minutos. Yo creo que se los recomiendo mucho. Incluso. Aunque sepan. Ya de este tipo de cosas. Entender los fundamentos. Siempre es una muy buena idea. Ok. Vamos a saltarnos de esto. Por el tiempo. Un poquito. Pero si quería contarles. Esto para la gente. Que sabe un poquito. De CSS. Cuando tú estás trabajando con CSS. Tienes diferentes propiedades. Que puedes hacerle. A las cosas que estás trabajando. Puedes agregarle. Algún tipo de borde. Por ejemplo. Vamos a hacer esto. Con el paro. Vamos a ponerle un borde. De. No sé. Tres píxeles. Sólido. Y de color rojo. Ahí está. De color blue. Lo salvamos. Y ahí está. Puedes agregar. Algo que se llama. Margen. Margen. Margen de toda la vida. Margen. Puedes decirle. No sé. Que tenga dos rem. Y como te das cuenta. Tiene dos rems para acá. Dos rems para acá. Y dos rems para acá. O puedes agregarle. A lo que se llama padding. Por ejemplo. 0.4. Padding es de hacia adentro. Te das cuenta como. Cuando se lo quito. El texto está más pegado. Esto es 0.4 para acá. 0.4 para acá. 0.4 de aquí para acá. 0.4 de aquí para acá. Ahora. Si. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Tienes el mismo ancho. Bueno. El mismo padding. O el mismo margen. No hay ningún problema. Pero cuando quieres tener. Algún padding. O algún margen diferente. Las cosas se pueden poner interesantes. Si nada más tienes dos. Vamos a ponerlo. No sé. Vamos a ocupar la sección. Para ponernos a jugar. Quitémosle este. Vamos a ocupar la sección azulita. Si yo. Y vamos a ponerle que el html. Bueno. Dejémoslo así. El margen lo vamos a poner. De no sé. Dos rem. Dos rem. Aquí hay dos rem para acá. Dos rem para acá. Dos rem para acá. Y dos rem para abajo. Pero. ¿Qué pasaría si yo quisiera. Un margen diferente. Entre la derecha y la izquierda. Y entre arriba y abajo. Por ejemplo. Podría decirle. Esto quiero dos rems. Para arriba y abajo. Y quiero nada más. Uno. Para derecha y izquierda. El primer valor. Siempre va a ser arriba y abajo. Y el segundo va a ser derecha y izquierda. ¿Y qué pasa cuando estás viendo. Algo como esto. Un rem. Dos. Rem. Tres. Rem. Cuatro. Rem. ¿Cuál va a ser el de arriba? ¿Cuál va a ser el de abajo? ¿Cuál va a ser el de la izquierda? ¿Y cuál va a ser el de la derecha? Esto es una cosa que yo siempre me hacía un montón de bolas. Hasta que encontré. Un lugar en el que me lo explicaron de una manera muy bonita. Imagínate como si fuera una mancilla del reloj. El primer valor. Va a ser para la cosa que esté arriba. El segundo valor. Moviéndose como las mancillas del reloj. Va a ser para la cosa que está a la derecha. El tercer valor para la cosa que está abajo. Y el cuarto valor para la cosa que está a la izquierda. Puedes ver como aquí hay uno. Aquí hay dos. Aquí no hay mucho. Pero aquí hay tres. Y aquí hay cuatro. Entonces, acuérdense de la mancilla del reloj. Y es una forma bastante útil de recordarlo. Arriba. Right, bottom y left. También. El diseño puede parecer algo relativamente intimidante. Sobre todo si nunca han llevado alguna materia de diseño gráfico. No saben mucho de teoría del color o cosas de así. Pero tampoco tienen que esforzarse muchísimo en exceso. Hay un documentito que a mí me gusta muchísimo. Que se llama diseño web en cuatro minutos. Literalmente es lo que suena. A los fundamentos del diseño web en cuatro minutos. Entonces. Esto si no me equivoco. También tiene que estar aquí en los links que yo les puse. Diseño en cuatro minutos. Literalmente empiezas con una página súper sencilla. De hecho, puedes inspeccionar el elemento. Y puedes ver que es una página muy sencilla. Y conforme vas añadiendo cosas. Conforme te vas moviendo. Vas viendo que al añadir este CSS. Cómo las cosas van cambiando. Cómo puedes añadir más fuentes. Hacerlo más legible. Más cambios y demás. La verdad es un documento bastante interesante. Se los recomiendo si tenga tiempo. Aquí hay un comentario que dice. También puedes ocupar las fuentes de Adobe. Solo hay que tener cuidado con los derechos de autor. Eso también es muy interesante. Derechos de autor si opresen un desastre. Otra página que les recomiendo mucho. Si se van a dar cuenta. La mayoría de mis clases simplemente son. Recomendarles un montón de recursos que a mí me sirvieron. Porque es muy difícil explicar CSS en una hora. Entonces lo que voy a hacer más bien va a ser. Recorrer mucho del internet por ustedes. Y darle los mejores recursos que yo conocí. Screamba es una página de estas. Screamba es una página no muy conocida. Pero que yo siento que lo debería ser. Vamos a ver por qué. Creo que el link no lo tengo guardado. Pero es fácil de teclarlo. Es este. ¿Por qué es interesante esta página? Bien. Porque. Esta página no es como las otras. Si bien estoy viendo aquí un video de alguien editando alguna cosa. Todo esto es editable. Editable. Yo puedo ir al CSS o al index de CSS de las cosas que estoy viendo. Del video que estoy viendo ahorita. Y cambiarlo. Puedo decirle. Entonces si entendí bien tu idea. Puedo hacer que el background color. Sea de color green. Y si. El video cambió. En tiempo real. Esto es súper interesante. En otras áreas. Y ahora hemos. Puedes ver. Ah ok. Creo que estoy entendiendo lo que está diciendo. Entonces si yo cambio este texto de acá. Y lo salvo. Aquí está. Cambia en vivo y en directo. En cualquier momento puedes pausar el código que la persona está haciendo. Y modificarlo. Y ver qué modificaciones salen. Entonces yo creo que es una herramienta súper súper útil. Y obviamente debido a que simplemente estás enviando código. Ocupa muchísimos recursos. Entonces si tienen el clásico problema de que se les traban siempre los videos de YouTube. Los de Screamer corren muchísimo mejor. Porque es simplemente enviar código. No envías un video. Algo muy interesante también de este link que les estoy dejando. Es la persona que lo está narrando. No es suficiente. Me gustaría hacer eso boldo porque es muy importante. Así que finalmente. Espera. La persona que lo está narrando. No es su nombre la mera verdad. Pero él tiene un canal de YouTube súper conocido. Literalmente con casi medio millón de suscriptores. En la que se encarga de explicarte desde cero muchas cosas de diseño. Sobre todo enfocado a web, a móviles y cosas así. Incluso por ejemplo, no sé, cada semana es un stream en la que la gente le puede enviar sus páginas web. Y él le dice, ah, me gustaría que movieras esto. ¿Qué habías pensado en qué pasaría con esto? Aquí tienes algún problema por esto y por esto. El color no me gusta por esto y por esto. Deberías cambiar esto por esto y por esto. Muy bien hecho esto, esto y esto. Entonces si quieres saber diseño sobre todo enfocado en programación. Es un muy buen lugar. El link también tiene que estar en el GitHub que le estoy dejando. Otras referencias interesantes. Otras páginas que a mí me han gustado mucho que siento que les podrían gustar. Dripul es una de ellas. Vamos a ir a ciertas páginas. Igual están dentro de GitHub. Intro to React. Pero, clase número 2, si no me equivoco. Aquí por ejemplo también les dejo algunas links para lo que vimos de unidades. El canal que les estoy diciendo ahorita. Y vamos a ir viendo esta. Esta página es hermosa. Si algún día se sienten con falta de inspiración sobre cómo deberían diseñar algo. Miren qué diseños tan más hermosos. Quizá por la calidad del stream no se pueda ver. Pero por Dios, qué diseños tan más hermosos. ¿Esto es del portafolio de una persona? Me gusta muchísimo. ¿Qué otro recurso les podría interesar mucho? Aquí hay un link de Twitter. Que literalmente en un hilo de Twitter te explica los problemas. ¿Por qué hay que preferir hacer esto a hacer esto? ¿Por qué es preferible hacer esto que hacer esto? Y con explicaciones lógicas. ¿Por qué es preferible hacer esto que hacer esto? ¿Por qué es preferible hacer esto que hacer esto? Recuerden, todas las links de las cosas que les estoy pasando están dentro de GitHub. Ya sea que estén aquí en los links súper interesantes o en las slides. Pueden irse a las presentaciones o a las diapositivas que estoy usando ahorita y pueden copiar y pegar el código. Aquí hablamos de tipografía, de color. ¿Por qué es mejor ocupar este color que ocupar este color? ¿De por qué se ve mejor este que se ve este? Y demás. Es un hilo de Twitter bastante bonito. E incluso mejor. El hilo de Twitter se refiere a una página. Que si no me equivoco hay cierto contenido que este pago. Pero hay mucha información que es gratis. Que se llama Refactor UI. En la que, por ejemplo, puedes ver un artículo de cómo diseñar, por qué esto se diseña bonito, por qué esto no se diseña bonito y demás. Es muy hermoso. Muy, muy hermoso. Vienen un montón de links, consejos y explicaciones de por qué ocupar una cosa y no ocupar otra. Este también es un pequeño juego que lo encontré hace un par de meses. Y a mí me encanta un montón. La página es así. Es básicamente un videojuego. Tienes dos opciones. Opción A o opción B. ¿Cuál crees que se ve mejor? ¿Cuál crees que tú diseñarías? Por ejemplo, en este caso, elijamos la opción A. Y puedes comparar entre una y otra. Y dices, ok, me gusta mucho más esta opción. Y te voy a explicar por qué. Por ejemplo, nota aquí el texto súper delgado de alguna manera. Aquí es mucho más fácil de reconocer quién te está hablando. Puedes también ver el espacio que hay entre estos dos, que no lo había notado. Pero una vez que lo notas, es imposible olvidarlo. Y como se dan cuenta, ah, mira, aquí hay un hueco muy enorme. Mejor hacer este hueco. Conforme vayas avanzando, las cosas se van a poner más complicadas. Entonces, es un videojuego que se los recomiendo muchísimo. También está en los links de GitHub. Se llama, no lo puedo dejar de ver. Canon Sin. Otro link interesante. Me faltan dos links para acabarlo. Bueno, como cuatro. El primero es una página que se llama Oplabs. Oplabs se encarga de subir diseños. De cómo, esto es de general. No solamente de una persona ya, sino de, en general. Cómo la gente les gustaría que fuera diseñada, no sé, Twitter. O la aplicación de Starbucks. O la aplicación de, no sé, para algún concierto. Cosas de así. Puedes verlo para web, para cosas de iOS, para cosas de Android, para marketing en general. Son diseños para que te des bastante inspiración. Ahora, que si lo que tú quieres es código de verdad. Hay una página que se llama CodeMyUI. En lo que tienes un montón de cosas súper geniales. Sobre todo enfocadas en diseño. Y lo mejor es que te dan el código para que tú las hagas. Para que casi, casi copies y pegues y puedas hacer eso. Entonces, es hermoso en ese sentido. Finalmente, a mí me pasa esto mucho. No sé cuánta gente le pase, pero, debido a que soy del tónico. Diseñar usando colores es bastante difícil para mí. No sé si es azul, se ve mejor que el otro azul. Porque para mí los dos se ven iguales. La ventaja de este siglo es que podemos ocupar estas dos páginas. La primera es básicamente un autoselector de color. Tú puedes decir, quiero tener tres colores dentro de mi página web. Y quiero que sea este azul. Entonces, te van a recomendar estos otros dos colores. O quiero que sea este azul, o este azul, o este azul, o este azul. Ahora quiero tener cuatro colores. Ah, mira, podría recomendar tú ocupar este. Y ocupar este y este. Y voy a ocupar que estos se vean más fuertes, o más claros, o más oscuros, o más bonitos. La verdad, es bastante bueno si quieres diseñar. Pero, si quieres evitarte el problema, y casi, casi quieres buscar paletas de colores ya hechas. Esta página es la primera a la que voy, y la que cada rato voy. Tienes un montón de diseños de, ah, mira, me gustan estos cuatro colores juntos. O me gustan estos cuatro de colores juntos. Y estás seguro de que alguien lo diseñó bien, para que estos cuatro colores juntos se vean bien. O para que estos se vean bien. O para que estos se vean bien. Entonces, puedes casi, casi, evitar todo el problema y simplemente agarrar los colores de aquí. Esta es como que mi presentación de todos los links, que son cosas interesantes de diseño. Como última cosa, antes de que se nos acabe el tiempo. Quiero hablarles de Flexbox. Es una herramienta bastante útil. Porque, había un gran problema con la web hace un par de años. Cuando tú querías diseñar alguna interfaz relativamente compleja. Lo que hacías era ocupar tablas. Tal y como si fuera Excel. Ocupabas tablas y las empezabas a mezclar. Y entonces, las cosas no funcionaban muy bien. Y eran muy sencillas de, de, de que funcionaran bien. Sobre todo, si querías que tu aplicación o tu página se viera bien. En escritorio y en un teléfono y en un iPad y en una pantalla. Entonces, era un desastre. Flexbox es la solución. Si quieres hacer un diseño relativamente sencillo. Sobre todo, si lo que tú quieres es ordenar elementos en una sola dimensión. Flexbox es lo que tú tienes que buscar. Por ejemplo, este es el, ¿cómo se vería tu página por defecto? Tienes tres cosas o cuatro cosas. Vamos a ponerles colores para que no tengan que ver. Si simplemente al elemento que contiene estos cuatro elementos. Le cambiaras una sola línea de blog a plex. Ya los tienes trabajando todos en conjunto. Todas estas GIFs son hechas por Scott. Es una persona que también sabe bastante de cosas de CSS. Les dejo el link para que puedan buscar la información original. Ahora, puedes editar cosas muchísimo más interesantes. Puedo hacer que hablemos de una sola columna. O de una sola fila. Entonces, eso es bastante interesante. Puede hacer que la información vaya de al reversa o en el orden original. Nota que esto es solamente con CSS. Tu HTML simplemente te dice que ahí hay cuatro cosas. Y ya no se preocupa por nada más. Todo lo demás lo estamos haciendo con CSS. Entonces, eso va bastante bien. Si, por ejemplo, quieres ajustar las cosas para que estén pegadas hacia un lugar o hacia el otro. También es bastante sencillo. Puede hacer que haya espacio al principio y al final. Puede hacer que estén todas pegadas al principio. Puede hacer que estén todas pegadas al final. Puede hacer que haya espacio entre ellas, pero aquí no hay espacio aquí. O puedes cambiar este por Space Around y hay espacio aquí y aquí. Esto es hablando del eje principal de alguna manera. Y el eje secundario puede hacer que estén centradas, que se expandan lo más posible, que nada más estén pegadas hacia arriba, hacia el principio o hacia el final. La verdad, esto es muy bonito de jugar porque con un par de líneas de CSS puede hacer diseños muy bonitos. Y nota esto que ahorita lo estoy haciendo columna y filas. Pero, ya viste que con el código anterior puedes hacer que las cosas se inviertan. Que en vez de dejar de hablar de columnas, hablemos de filas y en vez de filas, hablemos de columnas. Entonces, tú tienes aquí muchos elementos para con los cuales jugar. Puedes hacer, ya si combinas estas dos, un montón de cosas muy interesantes. Ahora, como última cosa interesante, para la gente que esté viendo esto o que después, en algún momento a lo largo del día de hoy o mañana o después, vea el stream. ¿Para hacer el pase de lista de alguna manera para la gente que le interesa lo de las horas de lectiva? Si no te interesa, ya acabaste. Pero, si en algún momento te interesa que este curso cuente como horas de lectiva, la idea que se me ocurrió, al menos para esta primera semana, es... Les voy a dejar dos páginas. Esta es la primera. Se llama flexboxfroggy.es. Ah, está en español. Y lo que te explica es un pequeño videojuego en el cual, al momento de resolverlo, vas aprendiendo Flexbox. Entonces, está bastante interesante. Hay otro también de Grid, es lo que vamos a ver la próxima semana. Si se quieren adelantar adelante, pero si no, con Flexbox basta. Entran a esta página y vean a qué nivel llegan. Pueden llegar al nivel 3, pueden llegar al nivel 24, pueden llegar al nivel 2. Mínimo no en el 1, pero pasen al nivel 2, aunque sea. Hagan ese screenshot y al rato voy a habilitar dentro de Classroom para que la puedan subir. Eso va a ser como que la forma de demostrar que prestan la atención a las clases de esta semana. Entonces, como último, links interesantes. Todos los links de las cosas que les dejé el día de hoy, que se dan cuenta, más que intentar explicarles CSS, lo que les di fue un montón de recursos interesantes, dependiendo de qué nivel te encuentres, están dentro de GitHub. Intro to React y ahí está toda la información. Si no están dentro del Classroom, aquí está la línea Classroom y ya. Esa es una idea básica de las cosas que vimos del día de hoy. La clase 1 y la clase 2 son muy de repaso. La clase 3 todavía vamos a empezar a ver cosas de JavaScript. Esto van a ser mini spoilers de las cosas que vamos a ver después. Vamos a ver a JavaScript, qué son las variables, qué son los valores, qué es un número, qué son los booleanos, qué son los strings. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? ¿Cuál es la diferencia entre null y undefined? ¿Cómo se hacen funciones? Todas las diferentes formas de hacer funciones y las diferencias entre cada una de ellas. ¿Qué son las cerraduras? Esto es un concepto súper importante. Sobre todo para React es un concepto súper importante. Y vamos a ocupar las cerraduras para crear un contador. Vamos a ver las arreglos. Vamos a ver qué significa usar map. Qué significa usar filter. No vamos a usar reduce, pero map y filter van a ser bastante útiles. Vamos a hacer cómo se hacen los encadenamientos. Cómo se destruyen cosas, sobre todo hablando de arreglos y de objetos. Entonces, esta es la primera parte de la clase del próximo jueves. También vamos a tocar un poquito de CSS Grid, porque era el último que nos faltaba. Y personalmente, al día de hoy, casi yo no ocupo Flexbox o ocupo Grid. Sé que a veces no es la mejor manera, pero Grid es muchísimo más poderoso. Las cosas que puede hacer con Grid, ¡guau! Y con un par de líneas. Entonces, les da muchísimo poder. El resumen va hasta aquí. Me quedan unos 2-3 minutitos por si alguien tiene algún par de dudas, pero este es el resumen de la clase del día de hoy. CSS es muy interesante. Porfa. Entren a los links que les puse. Lean lo que les interese. Si quieren saber más de color, ahí hay cosas de colores. Si quieren saber más de diseño, ahí hay cosas de diseño. Si quieren aprender un poquito más de CSS moderno, sobre todo de REMS, de EMS, de VH, BW, de MIN, de MAX, también hay información. Entonces, si son introductorios, si son alguien que no sabe nada de HTML y CSS, también los primeros dos links dan una muy buena introducción a las cosas que vamos a ocupar. Entonces, creo que este es mi resumen. Me hago mi pausa. Recuerden que voy un minuto atrasado para poder escuchar las preguntas. A ver, pregunta. ¿Entonces no tenemos que hacer resumen de esta clase? No. Les digo que voy a intentar dejarles hacer cosas pequeñas que se puedan acabar en 10 minutos o 5 minutos. O tal vez algún día les voy a dejar algún acertijo. Digamos, algún acertijo de código. Y las personas que lo logran resolver son las que tienen participación. Las personas que me envían. Mira, no lo resolví, pero llegué a esto y esto y esto también. Bien, esto solamente está enfocado si te interesa las horas de lectiva. Si no te interesa eso, puedes ignorar lo que te dije. Pero si te interesa, la de esta semana es ir a esta página. El link también está dentro de GitHub y ver hasta qué nivel llegas. ¿Flexbox y Grif ya están autoincluidos en otra librería? Sí. Flexbox y Grif son cosas de CSS. Son cosas nativas del lenguaje. Entonces, sin importar que estés ocupando. Bootstrap, sin importar si estás ocupando Materialize o alguna solución rara de CSS con React. Todas por defecto. Porque simplemente están ocupando CSS tras dos bombolinas. Puedes ocupar cosas de Flexbox y de Grif. De hecho, hay librerías. Estoy pensando ahorita en Bootstrap y en Materialize. Que ocupan una versión de Grif como que simplificada. Se llama el diseño de 12 columnas. El diseño también lo vamos a ver después. Ya por ahí más adelante. Porque tampoco es cosa súper importante. Pero sí. Hacen como que una simplificación de Flexbox y Grif. Y hacen algo que se llama el diseño de 12 columnas. Lo puedes tú hacer de cero en Grif. Creo que en una línea. Entonces, tampoco es súper difícil de emular. Pero te facilita un poquito las cosas. Sobre todo si estás empezando. Entonces, si tú te sientes cómodo con Bootstrap o con Materialize o con alguno de ellos. Adelante. Tras bambalinas, ellos están ocupando Flexbox y Grif. Algo también interesante es una librería que tengo que ponerme a estudiar bastante. Si quiero presentárselas a ustedes. Pero que es muy, muy interesante. Se llama Tailwind. Tailwind CSS. Que es básicamente una mezcla entre usar CSS puro. Y usar cosas como las que ya te incluye Bootstrap y Materialize. Que son cosas ya medio hechas. Entonces, te da bastante poder de muchos lados. Y es una librería que tiene bastante fama relativamente en este momento. Entonces, aquí hay de todo. Puedes ocupar CSS puro. Puedes ocupar cosas ya bien hechas. Como Materialize. Como Bootstrap. Puedes ocupar cosas a medio hacer. Como Tailwind. Que te da muchísimo más poder. ¿Qué otra pregunta hay? ¿No hay problema si no entro a la sesión del jueves? No. O sea, la idea es que... La razón por la cual estoy grabando esto. Es que ustedes pueden verlo cuando se les pegue la gana. Pueden verlo el jueves a la hora del en vivo. O pueden verlo después. Ahí subo a Classroom los links para que los busquen después. La otra ventaja con verlo después. Al menos a mí me gusta mucho. Es que puedo hacer la clase un poco más rápido. Ya vimos ayer... Bueno. La clase pasada. Un pequeño fragmento de código. Que te permite acelerar los videos tanto de YouTube como de Facebook. Para que corran al 2x o al 3x o al 5.5x. Entonces, si más o menos ya sabes de los temas que estoy hablando. Puedo acelerar la clase para... En vez de echarte una hora. Hacerla en 20 minutos. Hablando de esas librerías SS. ¿Es bueno usarlas o es mejor hacerlas desde cero? Depende mucho de lo que quieras hacer. Si estás haciendo un proyecto grande. O algo que requiera mucha... No sé cómo introducir esto. Como que mucha costumización. Podría ser una buena idea empezar a hacer cosas de cero. Ya sea con CSS o usando Tailwind. Lo que tú quieras de esas dos. Si es una aplicación muy sencilla. En donde todo se va a ver más o menos igual. No quiere hacer como que cosas muy raras. Puedes ocupar Butra. Puedes ocupar Materialize. No hay ningún problema. Yo me iría por eso. Si no sabes nada. Intento aprender SS puro. Si más o menos le sabes SS puro. Intenta ocupar algo como Butra o Materialize. Para hacerte la vida más sencilla. Y una vez que los descubras y veas sus limitantes. Regresas SS o sáltate a Tailwind. Y ahora ocupas SS y Tailwind. Para hacer cosas súper complejas. Y creo que acabo de responder a la pregunta siguiente. ¿Hasta qué punto yo recomiendo ocupar Butra y Materialize? ¿Y cuándo consideras que ya no deberías ocuparlo? Si es algo súper sencillo. Si vas corto de tiempo. Si no te interesa que el diseño quede súper original. Booster y Materialize son dos ideas. También hay una que se llama Foundation. Que no la he usado personalmente. Pero también. Hay otro que se llama Diseño Eva. Que también si no me equivoco está muy enfocado en React Native. Tiene un montón de cosas hechas. Si no te quieres preocupar por el diseño. Ocupa esas. Si te interesa que se vea un poquito más bonito. Cambiar los colores. Animaciones o cosas de así. Adelante. ¿Es recomendable ocupar SAS? Ah, esa es una muy buena pregunta. Ok, a ver. Explicación súper rápida para la gente que no conoce de lo que estamos hablando. CSS como lenguaje es relativamente viejo. Es de los noventa y tantos. Y la cosa más rara es que prácticamente no ha sufrido cambios desde los noventa y tantos. O sea, le han añadido mayores características. Por ejemplo, animaciones o cosas de así. Pero la forma en la que lo escribes es de los noventa. Entonces hay cosas súper obvias que no están. Por ejemplo, un ciclo for. O las variables. Si bien las variables ya medio están dentro de CSS. No son tan fáciles de ocuparlas. Digo, ciclos for. Este, usar algún patrón que se llama mixing. Cosas como que más avanzadas de programación. Son bastante difíciles de hacerlas en CSS. Entonces a la gente se les ocurrieron. Bueno. ¿Cómo le hago entonces? Si CSS es como que muy engorroso de escribir. Y hay varios caminos. Lo feo es que no hay ningún camino que sea súper recomendable. Como que todos tienen sus pros y sus contras. Hay algo que se llaman preprocesadores. Que es básicamente un lenguaje que tú escribes. Que separa ese CSS. Y que lo puedes compilar. Y el resultado que te sale. O transpilar. Y el resultado que te sale. Es un archivo de CSS. Entonces hay cosas como Postgres o Sass. Que básicamente son eso. Es como un CSS mejorado. El problema es que hay que incluir ese paso de la compilación a la transpilación. Si tú estás trabajando con Sass. Y después te pasas a PostSS. Tal vez las cosas no son tan iguales. Y cosas así. Hay otro que se llama LES también. Lo único que diría es que por ejemplo Tailwind utiliza Post. Si no me equivoco. PostSS. Entonces. Ahí está un tip para Post. Después a alguien se le ocurrió una idea muy interesante. Que es la que vamos a ver un poquito más en el curso. Si yo quiero usar CSS. Pero a CSS le faltan muchas cosas. Para que sea un lenguaje de programación más normal. Variables. Y close for. Y demás cosas así. Me pregunto si ya hay un lenguaje en la web. Que hace eso. Y claro que hay un lenguaje en la web. Se llama JavaScript. Entonces lo que tú haces es ocupar JavaScript. Para generar CSS. Se llama la técnica CSS in JS. CSS en JavaScript. Y React la ocupa muchísimo. Entonces vamos a irnos más por ese camino. Por ocupar o generar CSS usando JavaScript. Usando la librería de React. Suena medio complejo. Pero esa es la idea. No es mejor ni peor que las otras maneras. Simplemente es la forma en la que más es fácil hacerlo con React. Pero tampoco es tan difícil integrarle LES o Post o SAS. De hecho SAS es bastante fácil integrarlo. Otra pregunta. ¿Para Frontier en qué tan imprescindible saber Sketch, Adobe XD u otras herramientas de diseño? Depende muchísimo de qué te pongas a trabajar. Si tienes una empresa muy grande. Y te quieres enfocar solamente a ser un diseñador. Es una muy buena idea. Aprender esas. Aprender Sketch y Adobe XD. O Figma. También esas tres. Sketch, Adobe XD y Figma. Cualquiera de esas tres. Pero. Si estás trabajando en un equipo más pequeño. Por ejemplo. Si estás haciendo un trabajo de TT. O tienes nada más de cinco personas. No te puedes dar el lujo de tú nada más diseñar. Y que los demás te encaden de hacer todo el trabajo. Entonces te toca hacer como que Frontier. Pero aparte diseñador. Y la verdad es que si ya sabes de Frontier. Si ya sabes de HTML. Y si ya sabes de CSS. Yo. Personalmente. Personalmente. Esa es una opinión medio. Controversial. Recomiendo simplemente diseño en el navegador. Ocupa Tailwind. Ocupa CSS. Ocupa HTML. Y diseña los diseños finales en el navegador. Ponle botones. A pesar de que los botones no hagan nada. Pero. Diseñate la paginita. Es bastante más fácil. Que aprender Figma o Adobe XD. Puede complicarte un poquito más las cosas. Pero al fin de cuentas. Ya que estás diseñando en el navegador. Estás aprendiendo a fuerzas. Hacer bien CSS. Hacer bien HTML. Entonces. Acabas ganando al fin de cuentas. Y creo que ya. Voy un minuto atrás. Pasado en las preguntas. Pero. Dado que ya no veo más preguntas. Vamos a dejarlo hasta aquí. Esta clase fue un poquito más rápida que la pasada. Mi objetivo es que sean así. Que duren 50 minutos. Una hora. Entonces. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves se va a poner interesante. Vamos a ver. Cinco minutitos de CSS Grid. Vamos a ver la introducción a JavaScript. A lo que necesitas saber de JavaScript. Para tocar React. Y vamos a empezar a arañar. La filosofía de React. Para que la clase del próximo sábado. Sala interesante. En la cual entremos de lleno ya. A lo que nos interesa. Entonces. Cualquier otra duda. Cosa que tengan así. Me la pueden hacer llegar por Classroom. Cualquier error. Cosa que haya dicho mal. O demás. Ahí están los links de GitHub. Por si quieren editar las cosas. Repito. Si les interesa la de la lectiva. Al rato publico dentro de Classroom. Un link. Para que ustedes puedan subir un screenshot. Qué tan lejos llegaron. En. Ya sea este. O este. Ambos videojuegos. Y ya. Es la. La forma en la que vamos a decir que. Pasaron lista. Hicieron las actividades durante esta semana. Y nos vemos el próximo jueves. Así que. Espero que todo ande bien con ustedes. Disfruten su fin de semana. Después de todo es un sábado. A la una de la tarde. Qué. Qué. Qué bueno que tengan tiempo de hacer todo este tipo de cosas. Nos vemos después. Bye. Bye.